¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues ahí os traigo este look Y bueno, era una petición de Salander 1982 Me pedía que hiciera un look con este cuarteto de S El de tonos marrones Y nada, espero que te guste Y vamos a comenzar Yo ya he aplicado la prebase de Ardeco Y bueno, ahora Con este pincel más ancho Voy a tomar Este color más clarito Es como un blanco Y lo voy a aplicar por todo el párpado Desde el arco debajo de las cejas Hasta Las pestañas Lo aplicamos por todo Vale Ahora Con el pincel Yo voy a coger el de sombra de Pony Deli Plus Voy a tomar Este otro color Y lo voy a aplicar Solo por el párpado móvil Vale Vale Ahora Con el pincel En forma de lápiz Voy a tomar Este marrón más clarito Y lo vamos a aplicar Desde la esquina Y por la cuenca Pero sin llegar al lagrimal Lo vamos a llevar casi al final Aquí Y con el mismo pincel Vamos a ir difuminando Dibujando el arco Vale Y ahora con el mismo pincel vamos a coger, bueno voy a coger este marrón más oscurito Y lo vamos a aplicar únicamente en la esquina del ojo Vamos a ir aplicando a pequeños toquecitos Vale, ahora con el pincel de difuminar voy a coger otra vez el marroncito más clarito Y vamos a difuminar esta parte de aquí Otra vez con el pincel en forma de lápiz cojo un poquito de marrón más oscuro Y aplico un poco más en la esquina Y con el pincel sombra de Pony Deli Plus cogemos otra vez este color clarito Y aplicamos por encima Un poquito más de oscuro Y lo vamos a dejar ahí Vamos a sacudir un poquito Vale Ahora ya he terminado con la paletita Voy a coger esta sombra de Carlos de Roma, una sombra negra mate Y con un pincel Voy a delinear la línea de las pestañas superiores Y no voy a llegar al lagrimal Sino que voy a empezar Más o menos aquí Y desde ahí Lo llevo al final Un poquito más Y ahora ahí bajamos la esquinita para abajo Vamos rellenando Ahora Con el mismo pincel Voy a coger Eso se me había olvidado Me voy a coger otra vez el marrón más oscuro Y voy a delinear la línea de las pestañas inferiores Pero solo hasta la mitad Más o menos Entonces cojo Y Desde la mitad Hasta el final Vale Ahora Voy a coger este delineador también de Carlos de Roma Voy a delinear la línea de agua Vale Y voy a aplicar Máscara de pestañas Voy a utilizar esta La Likra Extend de Astor Ya sabéis que las que tienen el pincel así Curvo Pues me encanta como deja las pestañas Vale Y ahora para terminar Os voy a decir lo que he utilizado Tanto para el colorete y labio y demás Y he aplicado Este colorete en el tono Bronce Número 15 De H&M Que es este color de aquí Y luego En la zona de arriba de la mejilla He aplicado un iluminador He utilizado este de Kiko Que es el 03 Y es Un doradito Y luego para los labios Bueno, ella misma también Salander 1982 Me pedía que utilizara El lip tint de H&M Yo enseñé dos en un vídeo Estaba este Y otro que se veía Que era más rosa Bueno Este tiene un tono muy Nude Que puede parecer Como un marrón rosadito Menos el que llevo puesto O sea que se ve un poco más Rosado No tan marroncito Y bueno Le he aplicado Con el dedo Y bueno Esto Ha sido todo Espero que os haya gustado Y sobre todo a ti Y nada Que espero vuestros comentarios Puntuaciones Y peticiones Y nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!